Insuficientes elementos policíacos municipales de Otompe Blanco para poder controlar a tantas personas que los fines de semana acuden al Boulevard Bahía a ingerir bebidas embriagantes. Por ello, a partir de este fin de semana comenzará el decomiso de botellas, cervezas y toda bebida alcohólica que posean estos jóvenes con el fin de disminuir la excesiva cantidad que ya muestra la costera de Chetumal. La gran problemática es que muchas veces llegan con sus canastillas, con su cartón, con su nevera, con sus botellas y bueno eso es lo que le da la mala imagen. Independientemente de la gran cantidad de basura de ese tipo que nos dejan, parecería que no hay un orden y un respeto hacia la autoridad. Muchas veces han dicho que es la barra más grande de todo Quintana Roo y a lo mejor de todo México. Yo creo que eso no debe ser, porque eso es una mala reputación para nosotros como capital del estado. El director de la Policía Municipal de Otompe Blanco, Govercindo Jiménez Cuervo, explicó que ya Chetumal tiene ese mote, que es la barra más grande de Quintana Roo, por lo que afecta turísticamente al sur de la entidad. Ante esto dijo que han sido ligeramente dóciles a la hora de aplicar correctamente el bando de policía a buen gobierno y por ello comenzarán con el decomiso de alcohol en el Boulevard para disminuir esta problemática. El bando de policía es bien clarito. La persona que está consumiendo vidas embriagantes en la vía pública debe ser sujeto a un procedimiento con el juez de paz o el juez calificador. Creo que en esta situación la gran visión de nuestro presidente municipal, el licenciado Carlos Mario Villanueva, es de que no sea uno represivo con nuestros conciudadanos, sino que se les exhorte a que tenemos todos que hacer cultura. Este problema no solamente es de la propia autoridad, sino también es problema de los propios jóvenes. En promedio, cada fin de semana se recolectan en basura más de 5 toneladas en botellas, envases y demás, adicional al mal aspecto que se le da al Boulevard Bahía con tanto joven alcoholizándose. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.